El centro cuenta con una admisión, sala de espera, con enfermeros profesionales de enfermería, médicos, técnicos en diagnóstico por imágenes, bioquímicos y con una internación de, por el momento, 10 camas frías para tratamiento ambulatorio y oxigenoterapia, con posibilidad de ampliarlo en un futuro, de acuerdo a la demanda. No solamente se le da una infraestructura en caso de internar a un paciente que esté grave, sino con el apoyo laboratorio y diagnóstico por imágenes, así como toda la otra logística para el manejo de un hospital ambulatorio como sería este caso.